Por fin acabamos de conseguir el oro de lanzacohetes HE-1 Una de las armas más difíciles en mi opinión para poder sacar el camuflaje de oro Y en ese video te voy a enseñar como es que puedes conseguir todos sus camuflajes de una forma muy fácil Te voy a enseñar todo lo que aprendí para que puedas conseguirlo muy fácil Bueno pues voy a empezar a hablarte de como conseguir el oro de este lanzacohetes Para esto necesitas completar 4 distintos desafíos El primero de ellos te pide hacerte 50 bajas La verdad es que este es un desafío bastante fácil Te metes en la lista de partidas de Stakeout 24-7 Y vas a ver que eso lo puedes conseguir en unas 3 o 4 partidas Cuando ya completaste este desafío vas a desbloquear los 2 camuflajes especiales En estos si debes de tener cuidado porque son un poquito más complicados El primero de ellos te pide hacerte 10 bajas con impacto directo A lo que esto se refiere es que el lanzacohetes tiene que ser como una bala Le tiene que dar directamente a la persona No te va a contar por ejemplo si disparas el lanzacohetes al piso y con la explosión acabas con el enemigo Tiene que ser como un sniper y darle directo a la persona Este va a ser un poquito más complicado y tienes que aprender a como funciona el lanzacohetes Así que yo le calculo que en unas 3 o 4 partidas puedes conseguirlo Al mismo tiempo puedes estar completando el otro desafío que te pide destruir 10 rachas de bajas o equipamiento enemigo Lo que yo más te recomiendo aquí es que destruyas el equipamiento enemigo Esto puede ser caja de munición, sistemas trophy, inhibidores Son cosas que vas a encontrar en el suelo Que para eso te recomiendo que te pongas esta ventaja de ingeniero Que te va a permitir ver los equipamientos marcados con rojo y también las rachas Una vez que hayas completado estos 2 desafíos especiales Vas a desbloquear el otro desafío que te va a permitir conseguir el oro Y créeme que este desafío va a ser muy difícil Y es que este desafío te pide destruir 3 rachas de bajas o vehículos en una partida Hasta el día de hoy 11 de noviembre que estoy subiendo este video Este camuflaje está bugueado Entonces solamente necesitas destruir 2 por partida No sé si algún día lo van a parchear Pero bueno puedes aprovecharte de esto para que no tengan que hacer muchos por partida Yo lo que más te recomiendo es que te enfoques en los UAV de respuesta Los UAV de respuesta son estos aviones que son un poco más grandes que los UAV normales Y estos van un poco más lento Créeme que estos van a ser tus mejores aliados para que puedas conseguir este camuflaje Junto con los helicópteros de sigilo o vigía No me acuerdo como se llaman A los helicópteros con que les des un lanzacohetes Y después acabes con ellos con tu arma te va a contar El problema viene cuando tienes que destruir UAVs Si es lo único que te toca en las partidas Para esto vas a tener que aprenderte el patrón del UAV Te voy a intentar ejemplificar esto de la mejor forma posible para que lo puedas entender Imagínate que esta es la mira de tu lanzacohetes Cuando tú apuntas ves algo a través de aquí Y desde aquí sale tu lanzacohetes ¿ok? Ahora imagínate que este es el UAV y va en su órbita así Pues lo que tienes que hacer es que tú al apuntarte el UAV Tienes que adelantarte un poco hasta que dentro de tu mira el UAV ya no salga Y justamente cuando veas que el UAV va entrando a tu mira Ahí es cuando disparas el lanzacohetes Esta es la mejor forma para que te aprendas la trayectoria del lanzacohetes Y qué tan anticipado debes ser a él La verdad es que es un poquito más difícil de explicar que haciéndolo dentro de la partida Pero te estoy dejando algunos clips para que puedas ver cómo lo hice Una vez que completes todo esto vas a desbloquear el oro La verdad es que es un poquito más difícil de lo que parece Pero bueno te voy a dejar con algunos clips que estuve grabando Para que veas cómo lo conseguí Te deseo mucha suerte y déjame en los comentarios si es que ya conseguiste ese lanzacohetes Y también te recomiendo que veas la lista de partidas donde ya te subí otras armas de oro Nos vemos en el siguiente video Oh ahora se le di Mira acaban de sacar el UAV y vamos a romperlo Para el UAV tienes que hacer así como que pones en la punta de lanzacohetes Y no le damos bien A ver si le doy por favor dale 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 Bien Vamos a sacar caja de munición Mira ahí va un UAV de hecho Ahí está Entonces sería como así Y fallé el tiro verdad Ok no pasa nada A ver así Y sería como por ahí tal vez O otra vez lo fallé creo UAV o sil Está así Entonces ahí creo que le debería dar perfecto eh What the fuck Vas a tener que alinear algo así el lanzacohetes Y es cuando le das Tampoco no me lo puedo creer No sé si pase pero we No creo que pase pero bueno me queda una última Ay casi Me falta solamente un desafío de ese lanzacohetes Entonces tengo que romper pues dos rachas en una partida Porque es muy complicado encontrar partidas donde la gente saque UAVs o cosas así Pero es más complicado que tú seas la persona que Que pueda romper esos UAVs Porque todo el mundo está intentándolo Y lo peor es que hay gente que lleva al otro lanzacohetes Que si tiene como Como que el misil si es dirigido sabes Entonces obviamente te roban la racha Ahí tenemos un UAV Vamos a ver si le puedo dar Por favor Tienes que aprovechar esta caja de munición Ay se le di No me lo puedo creer me quedo un UAV Tienes que aprovechar esta caja de munición Para ponerla en tu spawn en una zona segura Para que tú desde aquí Estás intentando con los tres misiles Que es lo que seguramente en los clips Viste que hice Déjame hacer esto Te calculas por ahí Uy ya sacaron avión No también el helicóptero es muy fácil Mira ese helicóptero Con que le des un lanzacohetazo Y acabes con él Pues ya es suficiente Acabamos de fallar Pero bueno mira Aquí tenemos para rebastecer esto Reabastecemos una balita Le das un tiro Ya cuenta el desafío Entonces con un tiro es suficiente No está de más si tú lo rompes La verdad no está de más Pero ahí lo tenemos Por favor dame el oro Dame el oro Dame el oro Dame el oro Ya tenemos el oro del lanzacohetes Wow Por fin el oro para esta cochina arma Que creo que es la más difícil Dentro de todo el juego Bueno vamos a salir al menú Para equipárnoslo Porque este arma La verdad es que es una De las más difíciles Dentro del juego Oh se ve muy bien el oro Por fin Vamos a meternos dentro De una partida Para poder apreciarlo mejor Oye el lanzacohetes Se ve bastante bien en oro Le queda muy muy bien Creo que es una de las mejores Armas que se va a ver Con el oro Porque además cubre todo el arma Y además al ser tan grandes Le queda muy bien Estaría padre que tuviera No sé un efecto De que los lanzacohetes Fueran de oro ¿No? Estaría ¿Te imaginas que los lanzacohetes Fueran de oro? Pero bueno espero que te haya servido Este video para que puedas Conseguir el oro De tus lanzacohetes Lo más fácil posible Si tienes alguna duda Déjalo en los comentarios También te recomiendo Que veas la lista de reproducción Que te está apareciendo Aquí al final Para que puedas ver Cómo conseguir los otros oros Ya tenemos por ahora La XM4 La C9 Y no sé si ya viste El AK-47 Junto con la Asval Pero bueno Nos vemos en el siguiente video